¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver todos los secretos que oculta Callo. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a conocerlo un poco más. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Vi ayer que os quedasteis con muchas dudas sobre esta gente. Así que vamos a repasar sus habilidades y os voy a contar secretos que muchos de vosotros no sabéis porque los acabo de descubrir y son una auténtica barbaridad. Vamos a empezar primero con la granada, no tiene misterio. Lanza una granada que como veis tiene onda. Si estás en el centro hace más daño y si estás en el exterior hace menos. Creedme que quita mucha vida. Cosas que no sabe la gran mayoría de vosotros. La primera es que no atraviesa muros. Como vais a ver ahora, tanto lateralmente como verticalmente. Por ejemplo, si estamos en la zona de abajo de Ascend y queremos hacer daño al de arriba, si tiramos la granada abajo no hace daño vertical. No es como la de Killjoy. Muchísimo cuidado con eso. Y otra cosa, por si no lo sabíais, esto supongo que lo tendríais en la cabeza y es que elimina la última y de Killjoy. Pero si está en la zona central solo de un toque. Así que podríais destruirla instantáneamente. Por lo tanto, la granada está muy, muy bien. Ahora vamos con la flash simplemente para que la veáis y un secreto al final. Recordaros que con el clic izquierdo tarda más en explotar. En este caso 1,6 segundos. Y la podéis lanzar rebotada, la podéis lanzar normal y que explote en el aire. Y con el clic derecho, como veis, tarda un segundo. Una cosa que tenéis que saber, chicos y chicas, si la tiráis a vuestra espalda apenas os ciega. Esto, no sé si es un bug, pero si lo lanzas en superficie, vale de altura no ciega. Ni a ti, ni a los enemigos. Así que por lo tanto, cuidado con esto en cuanto salga Callo porque, como digo, seguramente sea un bug y esperemos que lo arreglen antes de que salga. Ahora vamos con el cuchillo. Buah, tengo que contar un montonazo de cosas del cuchillo. ¿Pero qué hace exactamente el cuchillo? Silencia a los enemigos y los espotea. ¿Qué significa que silencia a los enemigos? No pueden usar sus habilidades durante 7 segundos. Es una auténtica barbaridad. ¿Y qué significa que espotea? Aquí abajo, como veis, podéis ver las imágenes de los agentes enemigos que han sido silenciados. Por lo tanto, es una de las mejores habilidades sin lugar a dudas. Vale, Black, pero ¿cómo afecta a las habilidades enemigas? Vamos a verlo. Por ejemplo, vamos a empezar con las dagas de Jet. Y es que Jet, chicos y chicas, se utiliza la ultimate y es silenciada. Las dagas desaparecen. ¿Qué os parece esto? ¿Qué pasará con la ulti de Raze? Exactamente lo mismo, chicos y chicas. Si oís a una Raze lanzando la ultimate, la lanzáis el cuchillo y no podrá hacer nada. Por ejemplo, ¿qué pasa con el dron de Soba o también con el lobo de Skye? Pues exactamente lo mismo. Soba lanza el dron, como estáis viendo, yo lo silencio y lo puedo matar instantáneamente. Vamos a comprobarlo con otras ultimates. En este caso, con la ulti de Viper. Una vez está activa, como estáis viendo en pantalla, a pesar de que me claven el cuchillo, no me la deniega. ¿Por qué? Porque ya está activa y no tengo que dar click a ninguna habilidad. Como era en el caso de Jet y Raze, que al darle click sí la silenciaba y por lo tanto desaparecían. Además, con la ulti de Omen y de Fenix, ¿cómo afecta? Como estáis viendo, ahora mismo estoy lanzando la ulti de Omen, me silencia y cuando regreso a mi punto original, chicos y chicas, sigo silenciado. Vamos a ver ahora qué pasa con la ulti de Fenix. Pero como podéis suponer, pasa exactamente lo mismo. Silenciamos a la copia de Fenix y a la hora de volver, el Fenix sigue silenciado. Una cosa que también quería que supierais. Y una cosa que la verdad me ha resultado curiosa del cuchillo es que con Viper, una vez activan los dos humos y te lanzan el cuchillo, como veis, las habilidades van a desaparecer, pero el veneno sigue bajando. ¿No os parece curioso esto? Decídmelo en los comentarios. Yo creo que esto se podría considerar como bug y que lo deberían arreglar. ¡Se me olvidaba! Vamos con Reina, que también es un personaje muy interesante. Como veis, Reina va a matar a Reiss si coge la invulnerabilidad, no es silenciada. Pero qué pasa, chicos y chicas, si no coge el orbe y la silencio antes, que evidentemente no puede utilizar ni la Q ni la E. Por lo tanto, no puede convertirse en invulnerable. Pero un detalle que quiero que tengáis en cuenta, si tiene la Ultimate y yo la silencio, se cura automáticamente, pero no puede coger el orbe de invulnerabilidad. En ese caso, la cura no es silenciada. Y bueno, una cosa que evidentemente tenéis que saber, chicos y chicas, es que el cuchillo lo tenéis que destruir. Si podéis, pero tenéis que ser excesivamente rápidos ya que la onda tarda ni medio segundo en activarse. Y ahora vamos a hablar de la Ultimate. La Ultimate lo que hace es lanzar ondas que silencian agentes enemigos durante 4 segundos. ¿Qué pasa si te matan mientras utilizas la Ultimate? Que eres derribado, pero te pueden levantar, chicos y chicas. Esto es una auténtica barbaridad ya que tú puedes entrar silenciando agentes enemigos y además poniendo el pecho. Eso sí, tienes 800 de vida que si te los quitan, te matan y no puede ser reanimado a no ser que venga la Sage con su race. Muy, muy interesante. Y una última cosa que se me ha olvidado decir, además tienes mayor cadencia. Dispara más rápido como si tuvieras la baliza estimulante de Brimstone. Cosas que tenéis que saber. La primera, chicos y chicas, que esto me parece una auténtica barbaridad, no funciona si estás en una altura elevada. Porque la Ultimate va de los pies a la cabeza. Así que como veis, por ejemplo, el Pfeiffer del fondo sí que la había silenciado porque estaba subido en una pequeña plataforma. Pero el resto, como estáis viendo en pantalla, no están silenciados. Así que muchísimo cuidado donde la usáis, sobre todo en Ashten y en Icebox. Otra cosita que también quiero que sepáis es que si te derriban con Kaio, te pueden arrastrar con el Orbe de Ashtra. Evidentemente esto lo he hecho a modo mofa, ¿vale? En plan que la Killjoy quiere resear al Kaio aliado, pero yo lo arrastro. Solo hay un arrastre, pero esto no sé, me apetecía jugar con el Kaio. No os voy a engañar, la verdad que ha quedado bastante gracioso. Lo siento, Kaio, no puede ser reseado. Y por último, como curiosidad, chicos y chicas, Kaio puede morir tres veces en una ronda. Aquí tenéis la primera, te pueden resear. En este caso, a la vida a la que estabas anteriormente. Ahora mismo me han matado. Nuevamente la segunda y por último te resean con Sage. Por lo tanto, puede morir tres veces en una ronda. Y yo creo que están dichas todas las curiosidades, sobre todo espero haberos ayudado con cosas que no sabíais sobre Kaio. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mis mejores jugadas de Kaio. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.